A prepárate María que vamos para la cumbiamba A prepárate María que vamos para la cumbiamba Mánchame mi traje marrón y mi ruana blanca Llevaré mi viejo acordeón, va a sonar la cumbia Y al compás de un tambor, gozarás morena Y al compás de un tambor, gozarás morena Mánchame mi traje marrón y mi ruana blanca Llevaré mi viejo acordeón, va a sonar la cumbia A prepárate María que vamos para la cumbiamba Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Desde las costas secas de Atizapán Desde las costas secas de Atizapán A prepárate María que vamos para la cumbiamba Mánchame mi traje marrón y mi ruana blanca Llevaré mi viejo acordeón, va a sonar la cumbia Y al compás de un tambor, gozarás morena Y al compás de un tambor, gozarás morena Mánchame mi traje marrón y mi ruana blanca Llevaré mi viejo acordeón, va a sonar la cumbia Del señor José Reyes Valentín Mánchame mi traje marrón y mi ruana blanca